Salvador Sánchez Serén está a punto de convertirse en el próximo presidente del Salvador cuando todas las encuestas apuntan a una clara victoria del FMLN en la segunda vuelta electoral del 9 de marzo. Pero esa virtual victoria no es exclusiva del profesor, dirigente gremial, guerrillero y personalidad pública. Junto a él ha transitado por más de 40 años una mujer especial, sostén y pilar de la familia, compañera insustituible. Margarita Villalta de Sánchez es mucho más que eso. Mujer humilde, dedicada a los hijos y al hogar, ha estado también con Salvador codo a codo en cada minuto de la historia revolucionaria salvadoreña. Margarita abrió las puertas de su casa para recibir a nuestro equipo, donde entablamos un diálogo ameno y sobre todo humano con esta salvadoreña sencilla y humilde, pero protagonista de buena parte de la historia más reciente de su país. ¿Qué ha significado para usted ir por la vida al lado de un hombre como Salvador Sánchez Serén? Para mí ha significado un orgullo, verdad, estar al lado de un hombre como Salvador Sánchez Serén y como un luchador social de toda la vida. Eso ha significado para mí, en lo personal, por ser un buen esposo, un buen compañero, un buen amigo y un buen padre y un gran ser humano. Y también ha sido, y hemos formado una familia, una gran familia, que digamos, no es la palabra quizás correcta la que pudiera decir, pero hemos formado una gran familia, pero hemos formado una gran familia que no cualquiera la tiene. Y pues yo siento de que él como luchador social de toda una vida, él pues ha sido una persona muy, que se ha ganado sus propios méritos. No fue una persona que vino de arriba y hasta abajo, no, vino de abajo y ha ido subiendo, 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 hasta llegar a ser el presidente de El Salvador. Algo que Margarita no separa de su mirada a Salvador Sánchez Serén es al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, primero como movimiento revolucionario y después como partido político de gran arraigo popular. Estamos en una gran familia que es el FMLN, primero. Lo segundo, yo me dediqué también a trabajar por esa gente, porque miramos la necesidad de ese pueblo sufrido, que no los levantamos por una causa antojadiza, sino que viendo la necesidad de los campesinos, obreros, trabajadores, la explotación que hemos vivido. Y yo como madre, como madre, he sentido de que yo me quedé con mis hijos, apoyándolos en todo momento, porque sé lo que él también estaba haciendo y lo acompañé en todos los aspectos, en los buenos y en los malos. Digo en los malos, pues porque pasa uno tensiones y todo, pero ahí estaba. En cualquier momento estaba yo, para todos y no solo para Salvador también. Cuando todo indica que el próximo 9 de marzo el FMLN gane las elecciones en esta segunda vuelta, ¿cómo se ve usted como Primera Dama de la República y hacia dónde dirigirá sus principales esfuerzos? Bueno, yo esa palabra de Primera Dama no va conmigo. Yo soy Margarita en cualquier parte, aquí y allá soy Margarita, como cualquier otra compañera. Yo como Primera Dama no me veo, sino que como compañera Margarita en todo momento. Pues yo creo que el esfuerzo de seguir trabajando siempre va a ser por el pueblo salvadoreño y como lo hemos venido haciendo desde el 2009, que hemos venido trabajando a honores, seguiré trabajando y junto con mi esposo seguiremos trabajando para los campesinos, para los obreros, para los niños, las niñas y las personas de la tercera edad y todos los sectores sin incluir a ninguno. Margarita, usted ha tenido la posibilidad de compartir la vida con Salvador Sánchez Serén y lo ha visto como maestro, como dirigente gremial, como luchador, guerrillero, como funcionario público, como ministro de educación, como vicepresidente del país. Pero ¿cómo usted lo imagina como el futuro presidente de la República de El Salvador? Bueno, yo lo veo como una persona sencilla, honesta, sencilla, honesta, con capacidad de gobernar El Salvador para todo el pueblo, todas las familias salvadoreñas, sin incluir a nadie. Entonces, yo siento de que lo veo en ese sentido, trabajar para la gente, trabajar para los ancianos, trabajar para todos los niños, las niñas, que ya lo ha venido haciendo desde el... fue ministro de educación y ahora que es el candidato a la presidencia. ¿Cuál es el tesoro más grande que tiene en su vida? Mi esposo y la gran familia que hemos construido. Orgullosa de una gran familia que tenemos, que es lo que le decía yo, que no cualquiera tiene esta familia unida, que estamos en todos momentos, en los buenos y en los malos, ahí estamos juntos. Por más de 40 años, a usted le ha correspondido soñar, al lado de El Salvador, cuidando la familia, cuidando los hijos. ¿Qué sueño le queda pendiente? Ver al Salvador lleno de felicidad, que haya paz, que haya paz, tranquilidad y que juntos con la naturaleza y el pueblo salvadoreño. Que tenga una naturaleza donde todos podamos disfrutar de esa naturaleza. Conocer por dentro a Margarita Villalta de Sánchez es una manera de acercarnos también al profesor Sánchez Serén, quien junto a Óscar Ortiz se propone en dirigir los destinos del Salvador en los próximos cinco años, profundizando en los cambios sociales que tanto espera el pueblo salvadoreño y por los que Margarita ha soñado y empeñado toda su vida. Desde El Salvador, Miguel Fernández Martínez, Prensa Latina, Televisión.